ocurrieron en todo el país distintos hechos de violencia que se atribuyen a grupos delincuentes organizados vinculados todos ellos al narcotráfico, ante esto el presidente Daniel Novoa, que asumió hace pocas semanas firmó un decreto en el que declaró a las organizaciones narcodelictivas como grupos terroristas a su vez declaró el conflicto armado interno en el país y dispuso por ello movilizar a las fuerzas armadas junto con la policía para combatir estos grupos ayer ocurrió la toma de un canal de televisión como les contábamos recién por parte de encapuchados durante una transmisión en vivo, esta situación en el canal TC, televisión de Guayaquil se extendió por unas dos horas hasta que agentes policiales lograron acceder al interior del edificio rescatar a los rehenes y detener a 13 asaltantes además en las últimas horas ocurrieron otros hechos delictivos en Ecuador como secuestros de policía, fugas de prisión, motines en las cárceles y ataques con explosivos en las calles mientras tanto instituciones como la Universidad de Guayaquil y varios locales comerciales en Quito cerraron sus puertas ante los saqueos y ataques también varias instituciones del Estado fueron evacuadas por razones de seguridad todo esto ocurrió un día después de que el presidente Novoa declarara estado de sitio una medida que incluye un toque de queda de 6 horas a partir de las 23 según la información disponible hasta ayer a la noche hay 6 cárceles tomadas desde el fin de semana por los presos que mantienen secuestrados a agentes penitenciarios en el interior de los centros de acuerdo a la información de prensa la tensión en Ecuador aumentó después de que José Adolfo Macías alias Fito el criminal más peligroso del país se fugara de la cárcel regional de Guayaquil con otras 4 personas y para conocer más de lo que está pasando en Ecuador y tener un testimonio de primera mano vamos a conectarnos vía Zoom con Marieta Campaña periodista, colega, coordinadora regional del diario Expreso de Quito bienvenido Marieta, bienvenida bienvenida buenos días, muchas gracias por la oportunidad ayer, no, gracias a ti por atendernos ayer quedamos muy impactados y creo que la sensación se repitió a lo largo y ancho del planeta diría cuando vimos las imágenes de un canal de televisión copado por grupos armados simplemente fue una más de muchos hechos de violencia que hubo en el Ecuador ayer ¿qué está pasando en Ecuador? bueno, efectivamente ayer fue un día bastante complejo para todos para todos nosotros no solamente para periodistas con la toma de un canal de televisión que se vio directamente mientras se pasaban las noticias es una situación que es la consecuencia básicamente de unas acciones que pretendía hacer el gobierno al trasladar algunos privados de la libertad de un centro a una cárcel conocida como La Roca que es la de mayor seguridad que existe en Guayaquil lo siguiente fue que el domingo obviamente se descubrió mientras se hacía una requisa por parte de militares y policías una requisa en el centro regional no encontraron áreas FITO obviamente la información en redes sociales se movió mucho y pudimos conocer al final del día que en su celda no estaba al día siguiente obviamente ya se oficializó la huida de FITO y lo siguiente fueron motines carcelarios toma de rehenes de guías penitenciarios de algunos otros funcionarios que hasta el momento el Servicio Nacional de Atención Integral no ha logrado dar información clara precisa a los medios que hemos estado solicitando básicamente desde hace tres días y se desconoce la situación de ellos sin embargo lo que se vivió ayer fue como sería el cúmulo de toda esta situación de violencia que afronta el país porque lo que lo que expertos de seguridad han coincidido es que esta fue una situación como que de medir fuerzas de causar terror en la población y obviamente el presidente no quería preguntarte cuando hablamos de FITO hablamos del líder de una de las bandas narcotraficantes efectivamente Adolfo Macías Villamar alias FITO es considerado el líder de los choneros una de las bandas delincuenciales de mayor presencia en el Ecuador con nexos con carteles mexicanos en el envío de droga entonces la huida de alias FITO se toma hay diferentes lecturas para esa huida no se tomó a ciencia cierta cuando ocurrió cómo se fue de lo que sí se sabe es por ejemplo que al momento hay personas procesadas funcionarios penitenciarios que ya recibieron cargos por el presente delito de evasión y también no aparece la directora de ese centro que abandonó su casa con sus niños con su inclusive con sus mascotas asumimos que es por precautelar la seguridad porque como ustedes deben conocer el tema carcelario en el Ecuador es muy complejo tenemos nosotros hemos tenido más de 400 muertos en masacres penitenciarias que han ocurrido básicamente desde 2019 entonces el tema penitenciario es un tema bastante fuerte de acá en el Ecuador que todavía no ha podido ser controlado Marieta recién hablamos cuando hablamos de la fuga de Fito este narcotraficante tan famoso en el Ecuador vos decías que bueno esto es como el cierre esa fuga es lo que termina dejando toda esta situación expuesta y toda esta situación de violencia pero cuando empieza la situación del narco en Ecuador a penetrar de esta manera en la que termina midiéndose fuerzas como vos decías recién pues este tema de la presencia del narco en el Ecuador no es reciente nosotros hasta mediados de 2015 2014 todavía éramos considerados como un país de paso para la droga nosotros no somos productores como ustedes deben conocer nosotros casi no tenemos cultivos de droga sin embargo el país siempre ha sido utilizado como un país de tránsito por carteles que tienen hegemonía en Colombia por narcotraficantes que quieren trasladar su droga desde Perú desde Colombia por nuestras costas en el último tiempo se ha evidenciado más con la captura de ciudadanos involucrados de pescadores incluso que han sido reclutados el mismo domingo se anunciaba en Colombia la captura de uno de los ciudadanos que lideraba una organización que transportaba droga por las costas del Ecuador hacia México a través de lanchas rápidas que alimentaban obviamente también se han encontrado además semisumergibles que es uno de los mecanismos que han estado utilizando los narcotraficantes para sacar la droga a través del Ecuador entonces definir un año como que un un periodo en el que se ha incrementado el tema del narcotráfico en el Ecuador es un poco es un poco complejo sin embargo lo que más hechos delincuenciales se han evidenciado es a partir del dos mil dieciocho dos mil diecinueve se ha sentido con mayor presencia este tema del narcotráfico en el Ecuador y en los últimos años en los últimos tres años con capturas importantes que se han realizado a nivel de la policía y podemos decir quizás una lectura un poco superficial o sencilla vista desde acá desde el Uruguay pero que un intento del presidente de Novoa que asumió hace poco por bueno imponerse sobre estos grupos termina desencadenando esta situación caótica el tema de la de la situación caótica es un tema que está ahí como que dormido no es no es muy desacertado decir que eventualmente cuando existen coincidencias como por ejemplo casos que involucran a políticos o políticos o autoridades de importancia siempre ocurren estos temas en las cárceles en las calles y en otras y en otras instancias por ejemplo lo que tiene que ver con el caso metástasis el caso metástasis que es un un caso revelado diciembre dos mil trece dos mil veintitrés más o menos que involucró policías funcionarios judiciales jueces fiscales en una red de corrupción que beneficiaba en este caso a un narcotraficante que se presume fue asesinado en octubre dos mil veintidós en una cárcel de Cotopaxi en la cárcel de Cotopaxi pues había sido beneficiado por esta presunta red con beneficios penitenciarios valga la redundancia con acciones de protección con habeas corpus que siempre le resultaban favorables para cambiarle de cárcel para darle beneficios penitenciarios entonces todo esto es tomado como por muchos coincidencialmente ocurre cuando este caso se está tratando en la justicia y cuando por ejemplo existen diligencias que van a involucrar a determinados personajes políticos ecuatorianos ocurren estas cosas esto no es no es nuevo ha pasado ya antes cuando se han tramitado otros casos coincide también que pasa esta vez ayer hablaba con el presidente de la corte porque al frente de su domicilio se colocó un artefacto explosivo y él me decía que precisamente coincide con este tema como les acabo de decir y con otro que es el de un delincuente que fue detenido la semana anterior y que escapó la noche de lunes y madrugada de ayer de la cárcel a Colón Pico que fue denunciado por la fiscal como una persona que podría estar detrás de las amenazas que ella ha sentido en su contra como amaneció Ecuador hoy hay una sensación de más calma sé que las clases están suspendidas en las principales ciudades aparente calma existe en el Ecuador anoche miembros de la policía y de las fuerzas armadas realizaron una serie de operativos hasta la madrugada por ejemplo la policía y las fuerzas armadas darán cuenta de más de 70 detenciones de miembros de grupos delincuenciales identificados por el presidente en su decreto la situación hoy es de mayor calma las labores se han dispuesto de forma virtual para muchos sectores inclusive el sector privado a los periodistas por ejemplo nos han autorizado de considerar si vamos o no a las oficinas pero como ustedes saben la mayor parte de nuestra labor se realiza en la calle y uno tiene que asistir a la oficina las clases están suspendidas en muchos casos y lo que tiene que ver con la capital pues esperamos que sea una jornada distinta a la de ayer porque ayer por la tarde tras la toma del canal TC Televisión todo fue una situación compleja de caos hubo mucho tráfico toda la gente tratando de llegar a sus casas no había transporte en el centro histórico se cerraron los negocios por miedo a saqueos la seguridad se reforzó hay más controles y esperamos que las situaciones de rehenes en las cárceles se pueda ya dar una solución en este día y es una situación aparentemente más tranquila el día de hoy pero no sabemos cómo se va a desarrollar la jornada esperamos que sea de mayor calma esperemos que todo tienda a solucionarse Marieta Campaña muchas gracias por habernos atendido un abrazo muchas gracias a ustedes un abrazo y nosotros seguimos